Hay un análisis de, yo no sé si lo hizo JP Morgan o Morgan Stanley, donde ellos quisieron indagar cuál es el perfil o el tipo de inversionista que más dinero gana en bolsa, el que genera las mayores rentabilidades. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son? El que se te ocurra, cualquiera. Pues el que, a través de fundamental y técnico, pues localice las mejores empresas. ¿Cuál? Mira, los mejores inversionistas, o sea, los que generan los mayores rendimientos en bolsa son, en su orden, los que se mueren, los que se olvidan y los que sí que son buenos inversionistas. Entonces, los que se mueren, ¿quiénes son? Los que se mueren, por ejemplo, tú estás casado, tienes una cuenta con un bróker, no le cuentas a tu esposa, no le cuentas a tu familia, no le cuentas a tus hijos, tú te mueres. El banco o el bróker tampoco tiene los datos de ellos para, en caso de que tú faltes, avisar. Entonces, ellos van a tener ese portafolio allí, 10, 20, 30, 40 años, generando dividendos, generando dinero, generando revalorizaciones y no hay quien los reclame. Esos son los que más dinero ganan, los que se mueren. Los segundos que más dinero ganan son los que se olvidan, que es gente que abre una cuenta de mil dólares, de 10 mil dólares con un bróker, pero resulta que después abre otra cuenta con otro bróker o en otro banco o lo que sea, por lo que sea. Son el doli de las inversiones, es el de Nemo, ¿no? Y se les olvida. Y resulta que después de 20, 30 años, esos mil dólares, esos 10 mil dólares son un millón, dos millones de dólares. Es que se olvidaron, no hicieron nada. No estuvieron en el entra y sale, no estuvieron inventándose historias, no estuvieron haciendo trading, no estuvieron, no estuvieron, no estuvieron. Y los terceros son los que saben invertir. Pero de hecho, los que saben invertir, según este informe de, yo no sé si es de JP Morgan, incluso los que saben invertir, la rentabilidad que ellos generan es muy inferior a la rentabilidad que generan los que se mueran y los que se olvidan. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que para invertir hay que hacerse el muertito. Igual el tiempo, ¿no? Esa es la conclusión. O hacerse, o hacerse lo olvidado. Eso es increíble, ¿no? O sea, porque uno se imagina que, bueno, el que más dinero gana es el que mayores habilidades tiene. Pero resulta que dentro de, tú puedes tener muchas habilidades, ser muy inteligente, tener muchísimos conocimientos. Pero al final de cuentas, el factor humano influye muchísimo. Muchísimo el factor humano. Es decir, tú has hecho el análisis, tienes todos los datos, tienes experiencia, pero al momento de tomar la decisión, un pensamiento se te cruza. En ese último segundo, un pensamiento se te cruza o una sensación se te adelanta, un sentimiento se te adelanta y dices, no, 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 esto no es compra, esto es venta. ¡Pam! Porque está el factor humano que es un poco impredecible. Los seres humanos somos impredecibles y sobre todo a corto plazo. A cortísimo plazo, podría ser que una persona en la que tú te llevas bien, podría ser que tú la salves y te haga. Porque la gente, y yo le digo, ¿qué le pasó? Bueno, debe ser que o los hijos no le dejaron dormir o la mujer lo puteó o lo que sea. Y me la gana yo. Pero a cortísimo plazo los seres humanos somos muy impredecibles. Por eso el factor humano es una variable que tiene muchísimo peso en la toma de decisiones. Sobre todo en el componente que es emocional. Por eso, en general, yo lo que le digo a la gente es, para ser un buen inversionista, lo mejor que puedes hacer es no estar mirando gráficas todo el día. Porque al final, cuando tú ves las gráficas, cuando tú ves la evolución de las cotizaciones, todo eso te genera a ti un poco de ruido y te genera en mayor o en menor medida una sensación de estrés. Estrés, me estoy perdiendo algo, no estoy haciendo algo, o estoy haciendo el vago, el mercado se está moviendo y yo no he ganado dinero, o estoy perdiendo dinero, etc. O mi tío se está enriqueciendo, mi tía se está enriqueciendo, mi sobrino o vago se está enriqueciendo, en cambio yo me estoy quedando por detrás, o bueno, lo que sea. Siempre cuando tú estás mirando, cuando estás constantemente mirando gráficas, estás constantemente expuesto a factores emocionales que con frecuencia suelen ser tóxicos. Y por eso es que yo ahora, porque estoy contigo, miramos gráficos y miramos cosas, pero yo en general, a menos que a mí me salte una alerta de precios, yo no miro. Yo estoy en otra cosa, yo estoy en otra cosa. A veces tal vez por curiosidad, o porque no tengo nada que hacer, o porque estoy muy inquieto, muy vago, muy desocupado, me pongo a mirar y me pongo a mirar. Pero porque, en esencia, es porque ese día no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer. Entonces me pongo allí, haciendo el vago, a mirar y a mirar y a mirar. Pero en términos generales, yo intento no mirar gráficas, porque mirar gráficas incita a la acción. Y al final de cuentas, uno lo que termina comprendiendo es que en los mercados uno no gana dinero por actividad, sino por productividad. Yo no necesito estar invirtiendo todo el tiempo, o estarme moviendo todo el tiempo. De hecho, para poder hacer dinero, solamente necesito hacer una cosa, hacerla bien, una sola cosa. Y para poder hacer una sola cosa bien, en general, yo necesito que confluyan o se combinen algunos factores que hacen que las probabilidades de éxito estén muy a mi favor. Entonces, pero en general, yo necesito hacer una sola cosa bien, una solita. Y a partir de allí, esperar a que, o si tienes alertas de precio, o si tienes mecanismos automáticos para darte cuenta si algo está ocurriendo en bolsa, allí sí mirar y prestarle atención y que esto tenga todo tu enfoque. Pero para lo demás, en circunstancias normales, hacerte el muertito o hacerte el olvidadizo va muy bien, sienta muy bien. Es decir, cuando viene la gente y me dice, Ángelo, ¿será que dejo de trabajar para enfocarme en esto? No, no, porque entonces tú vas a tener mucho tiempo libre para hacer cagadas, lo que no hay que hacer, porque vas a estar muy inquieto, vas a estar mirando noticias, vas a estar escuchando rumores, vas a estar expuesto un montón de ruido que te van a generar situaciones emocionales que son tóxicas o que no son idóneas para la toma de decisiones. Te pongo un ejemplo tonto, por ejemplo, que yo con mi esposa no es que pelee mucho, pero algún día discutimos. Y bueno, igual en 10 años que llevamos de casados y en 15 años que llevamos de pareja, alguna discusión dura así que ha habido. Ese día yo no hago nada, incluso viendo la oportunidad, porque yo estoy alterado. Si yo estoy en una situación emocional del estilo alterado, que yo puedo estar alterado o porque estoy, ah, que quiero matar a alguien, o porque acabo de pelear con alguien, o porque me acabo de tener un disgusto con mis hijos que puede pasar, o con mi esposa, o porque estoy eufórico. ¿Puede ser? Ya, yo estoy eufórico, eufórico, eufórico. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás eufórico? Que todo te parece perfecto. No, es tú, no, 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 todo está bien, todo es color de rosa, yo soy el mejor, yo soy increíble, yo soy muy inteligente. Entonces, cuando yo estoy en situaciones emocionales del estilo alterado, yo ese día no hago nada. Yo solamente hago cosas cuando yo estoy así, relajado, tranquilo. Me vale hongo si esto se cae un 50%, me vale hongo si esto sube un 50%, me vale hongo es, me importa un pepino. Me importa un pepino si esto se cae del 50%, si esto se sube del 80%. Yo tengo que estar en una situación para poder ver esa situación con total objetividad y que mis decisiones puedan ser lo más racionales posibles y tratar de aislar el factor emocional. Es decir, yo de alguna u otra manera sí que he desarrollado un cierto nivel de conciencia en términos de todo lo que puede perjudicar la toma de decisiones, las emociones. Yo sí que tengo un determinado nivel de conciencia sobre eso. Y entonces esa es la historieta de la gente que más gana dinero en bolsa. No, suerte. Recordemos.